Estos son, aquí están, los muchachos de San Imbal No digo que el amor mal me ha tratado, solo ninguno fue lo que había pensado Aventura e ilusión, mucho he probado, ninguna lleno, mi corazón golpeado Y llegaste tú, con esa mirada, inmensa de luz, y que el sol lo pata Llena de romance, mi vida frustrada, tú eres lo que yo siempre esperaba Quererte a ti, quererte a ti, eso le hace bien a mi corazón Quererte a ti, quererte a ti, hace que vuelva a creer en el amor Quererte a ti, quererte a ti, eso no me sabe a vana ilusión Quererte a ti, quererte a ti, llena por completo a mi corazón No, no, no digo que el amor mal me ha tratado, solo que ninguna encontré lo que he buscado Eres tú, lo que siempre he soñado Te amo Yo digo que el amor mal me ha tratado, solo ninguno fue lo que había pensado Aventura e ilusión, mucho he probado Y ninguna llenó mi corazón golpeado Y llegaste tú con esa mirada Inmensa de luz y que el sol opaca Llena de romance y vida frustrada Tú eres lo que yo siempre esperaba Quererte a ti, quererte a ti Eso le hace bien a mi corazón Quererte a ti, quererte a ti Hace que vuelva a creer en el amor Quererte a ti, quererte a ti Eso no me sabe a vana ilusión Quererte a ti, quererte a ti Llena por completo a mi corazón Quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti, eso le hace bien a mi corazón Quererte a ti, quererte a ti Hace que vuelva a creer en el amor Quererte a ti, quererte a ti Eso no me sabe a vana ilusión Quererte a ti, quererte a ti Llena por completo a mi corazón Estos son a ti, fana ilusión Los muchachos de San Ibar BAM 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 B Gracias por ver el video.